con la persona indicada que nos va a hablar acerca de lo que es el cambio de la MOBI por la SUBE. ¿Y de quién te hablo? Te hablo de la concejal María Fernanda Giuliani. Muy buenos días, Fer. ¿Cómo va? ¿Hace buen día? Buen día. Sí, mira, Fer, acá estamos con una curiosidad muy, muy grande acerca de cómo es el tema este del cambio de MOBI por SUBE que va a llevar un año y cuáles serían los beneficios. Bueno, primero decir que nosotros desde el año 2015, desde el Consejo, venimos insistiendo con que, bueno, quien está a cargo del Institutivo, en este caso anterior la Intendenta y ahora el Intendente, tengan que firmar un convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación para poder implementar de una vez por todas el sistema SUBE, que es el sistema único. Exacto. Esto la mayoría del país lo tiene y la ciudad de Rosario estaba quedando afuera. ¿Y cuáles son las cuestiones importantes de por qué era necesario que Rosario se sube, al sistema SUBE? Primero, es fundamental, es un sistema que cambia la lógica. Se deja de subsidiar a las empresas para empezar a subsidiar a los pasajeros, lo cual nos parece trascendentante, diría. ¡Qué bueno! Porque además genera transparencia, digamos, al otorgamiento del subsidio por parte del Gobierno Nacional, que tengamos en cuenta que en esta madrugada, no sé si se habrá votado o no, pero los diputados nacionales estaban discutiendo el presupuesto nacional, donde en este presupuesto nacional hay un 70% de aumento de subsidios al interior. Algo que me parece también importante porque venimos cuestionando quienes formamos parte de ciudades del interior como la nuestra, la inequidad histórica que hay con la repartición de subsidios desde Nación hacia las provincias y los municipios. Y por otro lado tiene que ver con el universo que beneficia el sistema SUBE, que te diría son muchos más de los beneficios que actualmente tiene nuestra tarjeta móvil. Me refiero a veteranos de Malvinas, asignación universal por hijo, por embarazo, progresar. Es decir, que hay un montón de beneficiarios que van a pagar un porcentaje mucho menor de la tarifa que en la actualidad hoy pagan una tarifa plana y pagan la totalidad con la tarjeta móvil. Obviamente, yo sé que nosotros lo planteamos en el año 2015 con la firma de un convenio, no es solo la firma de un convenio, sino que hay que compatibilizar los sistemas. Imagínense ustedes que, bueno, todo el equipamiento que tiene hoy la ciudad de Rosario tiene que de alguna manera ponerse en órbita con lo que es el sistema SUBE, con lo cual hay una complejidad de tipo técnica, no es algo tan simple. Por eso ya está trabajando el actual Intendente Harkin con el Ministerio de Transporte de la Nación y a principios del 2022 ya arranca, digamos, todo este proceso de implementación que, como bien vos decías, es muy probable que este proceso de compatibilización de los sistemas tarde un año en poder implementarse. Qué bueno que está esto que explicaste, Fernanda, porque realmente la gente quizás desconoce cuáles son los beneficios y por eso quise que alguien como vos, que es la persona indicada, la que conoce del tema, pueda contárselo a la gente. Además, Marte, hay una cuestión, perdón, hay una cuestión hasta te diría operativa. A mí me ha pasado, tengo un hermano viviendo en San Nicolás que utiliza, la SUBE, que viene Rosario, tiene que tomarse un colectivo y de repente tiene que pagar una tarjeta móvil cuando en realidad con su propia tarjeta él podría movilizarse. Digo, pongo el ejemplo de mi hermano, pero es lo que le pasa a muchísimos rosarinos y rosarinas que incluso viven, hay algunos colectivos de área interurbana que utilizan la SUBE y no la MOVI, con lo cual hay conviviendo dos sistemas distintos y también por eso se llama un sistema único, porque la idea es que cualquier argentino moviéndose donde se mueve el transporte público pueda utilizar esa misma tarjeta. Hay una cuestión también de operatividad, te diría, en que todas las ciudades del país adopten el sistema de SUBE y hubo en su momento, recuerdo, como si fuese una apretada de oreja, por decirlo así, del gobierno nacional a las ciudades que no se estaban adoptando el sistema SUBE, decirles, bueno, quien no se adopte, quien no se adapte al sistema SUBE, no va a poder tener los subsidios de nación. Lo cual también me parece importante, porque si bien algunos lo planteaban como una extorsión, insisto, el sistema SUBE es un sistema mucho más transparente del que tenemos, porque deja de subsidiar a las empresas para subsidiar al pasajero. Así que esta es la idea central. Punto clave, punto clave realmente. Punto clave, 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 punto clave,